Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor Te escribí tantos versos deseando que pronto volviera Te resisto a creer como puedes tener tanto orgullo Con temor de decir ante mí que este amor ya no es tuyo He rezado también para ver si el milagro llegaba Más nadie contesta jamás mi llamada La esperanza se fue, yo no puedo cambiar el destino Solo un beso dejé al teléfono aquel y colgué mi llamada Música Te pregunté a tus amigas de ti y ya no te han visto Me resisto a creer como puedes tener tanto orgullo Música O temor de decir ante mí este amor ya no es tuyo Música Música He rezado también para ver si el milagro llegaba Música 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 La esperanza se fue, yo no puedo juzgar el destino Música Solo un beso dejé al teléfono aquel y colgué mi llamada Música Solo un beso dejé al teléfono aquel y colgué mi llamada Música 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 ¡Gracias!